Vale, pues ya está. ¡Hola! Bienvenidos a los fans del Vietor. ¡Uy, qué ganas tengo de jugar! Vamos, Elden Ring, sin más dilación. Continuando, ¿dónde lo dejamos? Episodio 13, agárrenme la que me crece, creo. Eh... He jugado fuera de cámaras, ¿vale? He jugado un poquitito. Antes de episodio matamos a Renala, que por cierto, ya tengo... Mira, me he puesto este bastón para ponérmelo de vez en cuando, aunque hace peor, de momento hace menos escalado de daño, pero bueno. Pero pues está solo subido al más 5. Esto puede subir hasta el... Hasta el más 25, ¿no? Pero bueno, ya tengo la escala de la región que haría, ¿no? Que lo he subido también que sube ese ya en inteligencia pero bueno, aún no me lo puedo poner porque ahora es inteligencia 60 y la magia de luna, ¿vale? Dupliqué la ceniza de guerra de Renala Así que nada, me pillaré eso todavía y nada, investigando simplemente estuve... Ah, vale, pensaba que me iban a invadir. Estuve y descubrí que hay otro pozo al río Ansel Entonces no lo he investigado. Aquí sí que abajo no es O sea, he bajado pero no... No he visto lo que hay Así que vamos a ver lo que hay hoy Vamos a ver esta zona Después, creo yo, que lo que haré será venirme por aquí Aquí, a esta cueva creo que ya la he hecho Me falta esta Y luego me falta esto Esta parte de aquí. Luego, aquí hay una especie de castillo El árbol este ya lo he hecho Aquí viene es que conseguí una semilla que hace que hará mi bebida mejor a mi ataque mágico, o sea que tremendo Aquí había una mazmorra Y creo que por aquí hay un castillo Pero solo se puede hacer desde atrás Desde donde... Desde la parte de la antena no se podía Vale Perfecto. Río Ansel Pues... Eso es todo He visto que hay gente que ya va por la tercera run Y bueno, pues aquí estoy yo Ah, hostia ¿Y esa? A esa no me puedo... A esa no... A esa no la puedo fijar Ah, no No quería hacer eso Ahí Vale Hay algo por ahí Y algo por ahí Eh... Vamos río abajo o río arriba Vamos río arriba, ¿no? Luego bajaré más fácil Además entiendo que río abajo estará el... El lugar del que venimos O sea, me refiero al final del río Ansel Que es donde llegamos Mira, de hecho por aquí no se puede Por aquí no hay nada ¿No? O sí que hay Ah, vale, no ¡Eh! Criada, ¿eh? Son hormigas gigantes ¿Qué es? Qué guapa Hormigajas Pues tenía muchas ganas de jugar Pero bueno, esta semana no había podido Porque... Umbral, como siempre Pero ya... Ya tocaba Sobre todo que eso Quiero jugar fuera de cámara es lo mínimo Que ya ves tú Que luego no me ve nadie Pero... Me apetece jugar en cámara Gracias, imitación Algún día usaré esas Es que no le falta, ¿no? Tampoco te pierdes mucho ¡Ah! Mentiroso más adelante Mentiroso más adelante No creo Pero bueno Es un hormiguero esto ¡Ah! Estoy viva Estoy viva ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! Sí Debe ser un... Un hormiguero Técnicamente Aunque... ¿Por qué hay un hormiguero con agua? ¿No es... Contraproducente? Ah, me van a avisar de una trampa, ¿no? Cuidado con detrás Cuando pille esto ¡Ah! Te he visto ahí Roca fórmica Vale ¡Ah! Pille esto, por cierto Eh... Agujero Esto hace una lluvia de... A ver, ¿cómo se muere el pobre este? ¿Está atrapado por hormigas? Esto hace una lluvia de cristalitos mágicos como de agua No es muy bueno Pero cubre un gran área Entonces para un enemigo así de vez en cuando tal Puede estar guay ¡Ah! 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 Hasta allá Pensaba que era oro No sé por qué Pero no Son muertos y muertos Vale ¡Uy! De vez en cuando le pega algún... No tenemos mapa esta zona Hostia puta el hormiguero tú Hostia, que grande es eso, ¿no? ¡Uuuh! ¡Ah! Hostia Un poco abusar, pero... Pero bueno ¡Trasero! Probablemente agujero Vamos por el otro camino, a ver ¡Torototorotorototo! ¡Ah! ¡Qué asco! O sea, aquí entiendo que es que el río este está... A rebosar de mierda Hostia ¿Convergerán ambas zonas? No parece Lleva la atención, ¿eh? Y esta también Fecha esquirlada, emplumada Esta es la otra parte De alguna zona Que ya no Ah, ya he estado en esta gracia Ah, no Pensadme que susto Como no me ha dicho gracia nueva Descubierta Vale No, es otro lado del río Del río Siofra Estamos a tomar por culo Vale, ahora sigo para allá Quiero ver por donde estaba la hormiga gigante Porque seguramente Por allí no habrá O sea, no habrá camino Habrá un Un deden O no A lo mejor son unos casquerosos Y te ponen dos caminos Completamente distintos Pero bueno Al menos ya hemos tocado una gracia Hostia ¿Qué hace yo así? Ah, echando locura Un hechizo Bueno, será un milagro, ¿no? Que expulsas como la locura amarilla Esta de los ojos Pero eso es arcano Eso no es hechicería Ruinas del palacio de Ul Ah, pero aquí estamos por arriba Ah, vale Para pillar esto Piedra de Forja 4 Lágrima lunar Oh, es un objeto Clave La lleva a cabo la absolución La absolución de la iglesia de los juramentos Una lágrima oculta Que va a ir fuera de la ciudad eterna También se la conoce como la lágrima nocturna Que la puerta por ahí va a cabo Una absolución de la iglesia de los juramentos Nos invirtió así todo ese antagonismo Ah, vale Para pedir perdón No hace falta esto No lo sabía Hostia, cuánta gente, ¿no? Ah 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 Jolín 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 Madre mía cuántos hay Hay algo aquí O me voy a matar Voy a pasar a esta gente Hay un montón Tienen mucha vida Hay un montón No me gustan Dejadme en paz, por favor Eh Otro caminito Uh Ah Oh Pero este caminito entiendo que es mejor Hostia A ellos no les da al parecer Ahora Ahora Ah No Uh Estoy vivo Uh Estoy en vivos Ah Ya me he caído Vale Vale, vale, vale Hostia Hostia, hostia, hostia Grasa para escudos Ah 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 Vale Vamos a volver Por donde estábamos Y al caminito El caminito es la mejor manera de llegar El caminito será aquí, ¿no? Sí Esto va a ser Hostia No jodas Pues no Esto es otro sitio Lo importante es que no haya ninguna ahí arriba Vale Recuperamos Ah No No quería hacer eso No quería hacer eso Si tan solo tuviera un par Ja Ja Gracioso Este sitio es un laberinto Ahí va a haber mil hormigas Mentiroso más adelante No esperaba Z Eh Una fije de marica Eso puede ser muy malo Ja Ja Ojalá hay un boss por aquí, eh No lo descarto Puede ser, eh Un mini boss hormiga Reina de las hormigas ¿Qué hostias es esto? Opa Opa Ay no Fuck it's you Ah, no tiene vida Pero me ha traído un golpe ¡Ah! ¡No! ¡Uh! No esperaba ese ataque ¿Qué hace? ¡Hostia, chaval! ¡Qué pasada, ¿no? Vuelo un montón ¡Qué guay, qué guay, qué guay! ¡Hostia! Pues esta zona es... Esta zona es la... Tío, no estamos ni cerca, ¿eh? Esta es otra zona Esta zona es la que se ve siempre en los trailers En la pantalla de carga se ve la calavera esa sentada Nunca pensé que fuera un sitio de verdad Pero me encanta Es por aquí No, ¿verdad? No, por aquí hemos venido Que aquí hemos visto la efigie Y ahí estaba la seta Y aquí está el bicho ¿Qué pasada, tú? A ver A rocazos me lo tendría que hacer Pero... Yo qué sé ¿De dónde viene? Nada, de ningún lado Eso te iba a decir Que le quedaban ahí menos A tu casa Lanza fulgurante helada Lo he desbloqueado Soldado de arconino Nostela Esto es un logro ¿Por qué? Pasada, ¿eh? Muy Blasphemous Decían que es verdad Que From Software Ha jugado a Blasphemous Seguro 100% A ver Ah, mierda Es un... A primera lanza de rayos Es hielos de las alturas Claro, es un... Este... Que una lanza de rayos De hielo Y la clave del suelo Es de las alturas Al impactar la lanza Está ahí Genera estrellas de rayos Que avanzan hacia adelante Los draconianos nacieron En la ciudad eterna Donde desconocían Tanto el cielo Como el rayo de verdaderos En su lugar El rayo de hielo Era su arma Qué guay Pues a ver Qué movida hay aquí Ah, sólo un... Cofre Madre mía Con Valaria Espectral Grande Visiones de algo increíble Pero no esperaba Tipo patético La Convalaria Espectral Es para mejorar Los... Los espíritus ¿Verdad? Míralo Flor blanca Flor blanca que brota De las catacumbas Un espíritu Anía Cerca de cien De cien De cien En la antigüedad Se han utilizado Grandes convaleras Para reconfortar Los espíritus heroicos Sentirá como tributo A aquellos que tuvieron Las muertes más gloriosas En la esperada De que sus historias Se convirtieran en leyendas O sea Sepulcral Son para las Las de mierda Y las espectrales Son para las grandes Hombre Me tendría que mejorar Alguna de las grandes Hasta más Hasta más cinco Y podría usar esa En vez de los esqueletos Y aquí ya nada Esto ya es Me hace perder más adelante Hostia Que guay Esto es ahí Es Ah mira Esto es esto Ah no Que va Que estoy mirando No se lo que estoy mirando Claro No puedes caer Que guapo el dragón Me mola un montón Cada vez Me importa menos Que repitan Voces En el Den Ring Porque Si Bueno Lo repiten Pero A ver Hostia Me espero una guarrada Bueno No No era mucho Ya digo Un poco triste Que esto Solo O sea No se O sea Me parece Como Es como un diseño Como super chulo Que en cualquier otro juego Significaría todo Y aquí es Vale Tienes esto No se Si tiene más lore Pero Me quedo Me quedo muy vacío No se No se No se No se No se Eh Que si Que si no La 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 compuerta Vale Aquí es donde estarán Los Los asquerosillos Esos Vale Ah Espera Ah no Pero Pero Ah vale 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 Si 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 Vale Ahí están Los asquerosillos Vale Nada Es que Antes hemos ido Por lo de la Hormiga Que simplemente Era para Para pillar El El item De arriba La lagrima Esta sagrada Lo del río Ainsen Me parece Una de las De las mayores Poladuras de cabeza De From Software Que es como Mira que gran mundo Más grande has hecho Bueno Pues hemos hecho Uno por debajo Nada 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 No me contéis Historias No No me Ni Ni me habléis Que no 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 Ah no Espera No era por aquí Espera Que me he olvidado Que era por ahí Que por ahí lo tengo más fácil Si no me caigo El rebanador Cariano Sigue siendo La mejor Magia Que existe Ah no Vale Cuidado Vale Estamos en mala posición Me voy a bajar hasta aquí Vale Tiki 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 Ah Está todo pensado ¿Qué es esto? Una especie de dios Ah Uh Ahora empezad a adorarme Eh Una caída por ahí Prueba con saltar Me fío Uh No había nada Ahí arriba Tiene forja 3 Y por ahí está el Por ahí estaba El dragón ¿Verdad? El dragón Estaba por aquí Ah no Ah no Si el dragón Estaba por allí ¿Verdad? Gigante Ah No llegó Y por allí Por allí estaba Claro Por aquí está el camino Por aquí Vale Ya me ubico El gigante este No reaparecerá No era lo que quería Pero vale Que me heimpa Si pues si que hay una super puerta Por allí Eh Vamos a ir primero por arriba ¿No? Ya que hemos Ya que hemos matado al desgraciado este Saca Ya vale Sois muy pesados Ah Espera Es que no Ah No me fío Que además Corren Tendría que ordenar Mis magias Por tipo Eh No No era por aquí Ah si si que era Si En plan En plan Algo por allí En plan Primero las de Oh Las de arma cariana Luego las de Gravedad Por ejemplo Luego las de hoja Y Y algún día Y finalmente me pondré Las lunares Que lunares Eh No se si hay muchas De momento solo Hemos visto la luna Y requiere eso Inteligencia 8% Osea que aún no me la puedo poner ¿Que eran 70? No Si 70 60 es el Aquí no hay nada Pasa que es más adelante Por lo tanto A la base Y al mensaje Se puede reportar Malo Pero lo Lo valoras Y no te dice Simplemente Solo das al jugador Osea no No te dice Tu no puedes ver Si los mensajes son buenos O malos Bueno Era como predecible Pero vale Me mato Hostia Un vendedor aquí Eh Mis 29.000 almas Dime que Dime que el bicharro este No reaparece No debería ¿Verdad? No está No No pero hay un montón De hijos de puta Ni se os ocurra ¿Eh? A que se me ha quedado arriba La madre que me parió No parió Ainsel Venga hombre ¿Eres ciego? Bueno Bueno el edero No me da Bueno el perfumista ¿Listo? Ah lágrima Ah que chachi Ah mira El otro camino Nos llevará hasta aquí No Aquí Aquí está el dragón Ah no ¿Dónde está el ¿Dónde está el dragón? Aquí Aquí Sí porque aquí está la estatua Esta Pero yo Yo por dónde he ido Ah vale O sea que Aquí había un bloqueo He venido por aquí Aquí estaba lo de la bicharra Y hemos llegado aquí No hemos hecho nada En realidad Aquí está esto Aquí está esto Curso bajo el río Aquí no hay nada Porque eso no parece que sea nada Tacata tacata Dragón O sea Ahora hay que buscar La manera de entrar aquí Bueno Primero hay que recuperar mis almas Runas Que entiendo que la única manera va a ser Volviendo por atrás Lo cual Me deja Muy desencariñado Porque aquí está La guarrada esta De que no te dejan subir Yare yare Vale Hasta allá por favor Ala No Basta ya No quiero perder Las almas Del dragón Que eran un huevo Que había acabado Reuniendo Veintipico mil No quiero perderlas Que bueno Fui a veintiocho mil No me dan para subir un nivel Necesito treinta y pocos mil Pero es que ya El otro día ya perdí una barbaridad Casi me patratego ahí El otro día ya perdí una barbaridad Creo que fuera de cámaras Cometí un error muy tonto De dos minibosses Que había matado tal Perdí todas las almas Y me enfado un montón Mira yo que sé Buenas son ¿Sabes? De hecho podría Realmente lo que tendría que hacer Es venir aquí Que estoy aquí al lado Y usar una runa grande O sea tengo veintitrés mil Y para subir de nivel Son veintinueve mil Son seis mil Seis mil Son unas cuantas de estas Tampoco tantas Ni a otra más Y una de estas Por si acaso Para ya asegurarme Me pregunto Que me voy a subir Así hasta que Hasta que tenga setenta Lo que me hace falta Para Con sesenta ya puedo tener El mejor Bueno el mejor De comillas El bastón súper chulo Es el bastón de la maga Que leí que aunque Dice lo de potencia Solo magias lunares Que eso Pues ya ves tú El escalado de daño Es tan bueno Que es que está Es bueno De base Entonces aquí abajo Hay algo Ah no Ah Entonces por donde se va Hora Hora Joder. Es que no sé desde dónde saben que estoy. Entonces no puedo abrir el mapa. Joder, es que si aquellos saben que estoy aquí... Vámonos. Ah, ahí. Pero sí que parece, ¿no? Que hay algo aquí. Porque si no, ¿por dónde? Por arriba, a lo mejor. Como siempre. Otra vez, como siempre. Hostia, no le he comprado al tonto este, nada. Tendría que comprárselo todo. O sea, todo lo que sean manuales y tal. Bueno, no te ha ido a venir nunca. Bueno, si me caigo o si no es por ahí, ya se lo compro todo luego. Ay, de verdad. Por favor, deja de abrir el mapa, aunque haya enemigos. O sea, no me deje este de transportarme, pero déjame abrir el mapa. No, ahora sabrá que estoy aquí. No hay nada, eh, aquí. ¿Por qué por ahí? No, no, no. Esto no es nada. No, es que no hay nada aquí. Entonces se me ocurre desde el dragón que haya algo que me haya dejado. Porque esto en realidad no parece conectar de ninguna manera. Y aquí ya hemos visto que no puedo ir. Porque esto cae hacia abajo. Entonces, la única manera de avanzar es desde el dragón. Hombre, el dragón parece un bicho obligatorio. O sea que... Que se yo. Claro, pues esto va para arriba. O sea que... Todo eso está arriba. Y caerse al otro lado de esto no parece viable. Buenas noches. Aquí hay alguna bajada, algo mínimamente. Que no parezca la muerte absoluta. Era muerte absoluta. Aquí nada, ¿no? Todo esto es desde abajo. ¡Ay! Estas puertas. Estas puertas. Es que lo único que se me ocurre es que sí que se pueda subir por ahí. Pero no parece. No, no sé. No tiene pinta en absoluto. A lo mejor ya está, ¿eh? Y esto termina aquí y todavía no se puede avanzar de ninguna otra manera. Pero no, esto estaba parado. O sea, esto está bloqueadísimo. Acaba, esto está bloqueadísimo. Esto es una manera de conectar, pero no... Pero no... Pues no lo sé. Supongo que se podrá ir desde algún lado. Pero de momento yo no lo sé. Joder, el puto río, ¿eh? Joder, el puto río, ¿eh? Permiso... 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 ¡Ah! He pedido permiso. Ah, he perdido mi... Mi runas. Eh... Sí, no sé. Tampoco... ¿Cuánto me va a costar todo esto? Joder. Dos quinientos... Y tres mil. Ay, me vas a costar un montón de runas, ¿eh? Eh... A ver. Vea, desheladores. Alguna interesante. Albinaurico. Evitar la curación. Ah, amigo. Espíritus vengativos. Esto es lo que te persigue. Anda. Sueño. ¿Qué hacía esta? Sonido. ¡Hala! Joder. No sé, los huesos finos de bestia son tu... Tu peor pesadilla, ¿eh? Joder. Y los huesos finos, tú. Vale. Vámonos de aquí. Suficiente, Río Weinsel, por hoy. Vámonos... Al norte. A continuar nuestro avance. Yo en su momento dije, llevaré como cinco armas en cada mano. Iré cambiando, depende de la situación, no sé qué. Katana. Moonvale. Cambiaré cuando pillé la espada esa de fuego y luna o algo así que dicen que está bastante chula. Esto lo podemos cerrar ya. Pues ya sé que está ahí. Esto es lo que digo. Que aquí había una zona con los guardamierdas estos. Los locos estos debajo del río de Ainshel, pero en gente simpática. Aquí está el amor y el actor de Dios. Aquí está la señora que me pide... ¿Dónde estaba la señora que me pide? Aquí. Esta se me sigue pidiendo... La... 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 La valla ese. La valla. La... La movidota esa que aún no tengo. En Raya Lucaria me habré dejado de todo. No he ido por aquí arriba todavía. O sea que podemos bajar por aquí. Porque toda esta parte no la he hecho. Y desde luego no he subido aquí. Porque esto está por arriba. Esto es abajo. Así que lo que vamos a hacer es venir desde aquí y bajar. Pero la otra opción es subir. Así que vamos a bajar. Todo lo que sea quedarnos en Liurna y no cambiar de zona. Porque es que... Si yo no me lo hago todo... No, es que no estoy contento. Así que vamos a avanzar hacia el árbol. Algún día haré... Sesión de pillar solo huesos. Es que luego el arco lo uso poco, ¿sabes? Y podríamos hacer un montón de... Que no me gustas. Me pones muy nervioso. Cantas como una persona. No debes hacer eso. Ah, cárcel eterna. Esta es nueva, ¿verdad? Sí. Del cuco. Vale. Le tomo la de fije de maica. A ver. ¿Quién hay tras la puerta? Número 5. El cuco. ¿Quién es el cuco? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Vamos! Me pilló Ya el absoluto recicladito Coge un bicho Mételo en muchos sitios Balls, caballero cariano Bueno, no creo que me vaya a dar un hechizo Que es para lo único que me interesa Vamos con el rebanador, va A ver qué tal ¡Ah! Pues mira, aquí sé que vamos a ir a flechitas ¡Ah! 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 ¡Oh, qué cabrón! ¡Ah! Si lo consigo envenenar Es lo que voy a intentar, voy a intentar envenenarle Ya, pa' usarlas, eh Tampoco Eh, pues cual, este me venenó Solo estas, ¿no? Un montón Es que tengo un montón de muchas distintas Pero luego no Habitaría su uso Vea, no sé Voy a intentarlo con el arco Y si no le enveneno o me matan Ya paso a la espada Pero yo qué sé Me apetece Eh, ahí se envenenó No mereció la pena Pero bueno, sabemos que podemos envenenar un bicho ¿He pillado las ánimas? No, ¿verdad? Ahora he perdido un mil y pico Ánimas, ya ni siquiera Ni siquiera almas Bueno ¿Para qué disparar flechas de veneno? Si te voy a tirar unas rocas Y te voy a dejar tola ahí Yo en día meto en caballero a cualquiera, eh Por lo que, por lo que parece ¡Ah! ¡Déjame en paz! ¡No! ¡Uf! No sé cómo he sobrevivido a esa ¡Joder! ¡No! ¡Uf! Vale ¡Oh! Círculo de espadones ¡Ostras! Pues habrá que ver si son Decentes o no Es que la de los cuchillitos pequeñitos No era decente, eh En absoluto No valía para nada Pero Si son espadones Pasa que van a consumir más Bueno, luego lo miramos Cuando Cuando llegue a una gracia A ver Si dice algo Es que Hace mucho He dejado de leer objetos No sé No debería Fue un arco de ofensión Cuchillas mágicas Pero foguetes más grandes Utilizados caballeros troll hechizados Eran camaradas de la joven Renala Quien estaban unidos por juramento La joven, eh Renala Aquí tengo desubicado Es a Radagon, ¿no? Porque Renala Sabemos que era la mágica Y tal Y Radagon Se casó con ella Pero luego se fue Pero Radagon Y nos dijeron que Radagon Tiene una estatua Que tiene un secreto Yo me he quedado con eso No sé de dónde vamos a encontrar Una estatua de Radagon Pero Pero si No sé Si vemos una estatua De un señor alto Hay que dar y pararse A Total de carne Edgar el vengador Edgar el vengador Ah Eh Un momento Tú eres el de El del sitio este, ¿no? Tú eres el de Morne El que perdió a su hija ¿No? ¡Uva, Seviri! A la barda que había El proscrito más 8 Era él, ¿no? Se parecía un montón Ah, mira Viene con un Hechizo y todo A la barda Obviamente Forjada Que tiene grabado Un antiguo motivo Se entregó a los caballeros Que ya fuera Fortunio Ofensa Era obligado A abandonar su hogar Muchos de estos caballeros Fueron enviados A la periferia Les serían obligados A empezar de nuevo Con la inspiración Como única compañía Bueno Triste ¿Era él? Eh, voy a entregar la uva Sí, sí Cien por cien Voy a entregar la uva Ah, aquí Mi mía, como traga uvas esta, ¿eh? Siete años del Bloodborne Me hacen siete años del Bloodborne, tú Eh Ah, ahí está Tengo otra uva Para usted Oh, Dios, no Delectablemente tender y dulce Ah Yet searing What a sight They must be to behold Ah 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 No That's impossible Not all of those people Their own So those noises I heard were S-sorry I'm alright now Don't mind me I apologize I'll be fine I apologize You only did as I am I'll be fine Hostia, tú Ya no está Sí que está No se ha movido a otro sitio Ah Is that you over there I've cleaned something very important indeed Thanks to you The reason Why it was eyes I had to eat The distant light Is far And frail So faint it can't be seen by the naked eye But with everyone's eyes together It appears Puto bloodborne It will make sense I'm certain now I will be a finger maiden I've cleaned something very uncertain now I'm certain now I'm certain now Será mi doncella Me ha gustado mucho que al alejarte vomite, tío Me parece un detallazo Pero te vas, vomita Bueno, porque se espera, ¿no? O sea, está muy guay Vale, ya no está ahí ¡Vole! Pues haré atender Joder Pues tendría que vigilar No vaya a ser que se haya ido a algún sitio A algún sitio que ya he visitado, ¿eh? Luego eso a lo mejor sí que lo miro en En una guía A ver dónde se ha ido el siguiente punto Para asegurarme de que no me la he saltado Porque quiero esta cosa y que quiero hacerla Quiero hacerlas todas Pero yo que sé No todas se pueden No sin minar guías De momento lo del festival de Radan Como no Como hay que iniciar una quest Para poder hacerlo De momento no hay nada Hostia, cuánto pulpo tú ¿A qué? Ah, vale Hay un señor ahí Es que por aquí no he ido, ¿verdad? O sea, viene por aquí Y viene por aquí un poco Pero no del todo Por ejemplo A esa A esa isla No he ido seguro El pobre diablo Ha enloquecido El amor La venganza La llama frenética Lo hunde todo No sé qué me cuentas Pavo Perdón Bueno Iglesia de la rosa Madre de guerrero No me ha dado cel Es un boss Un poco, ¿eh? No, pero ¡Ajá! You did not expect this Joder Pero bueno A ver, pocas soltas Oye, por favor Toma Por feo Vale Que el problema es que el manual no te diga Ahora puedes crear esto, 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 esto Esto, esto No te dice No sé lo que No sé Uh, ha sido pulverizante Es una pena, tío Que Que Un arma Imbuida No pueda Tener cosas Me voy a pillar de veneno Fíjate Cago en los huesos Vale No sé si hay algo más Por aquí Voy a ir ahí Aunque sea para darme un paseo Y luego voy a seguir por donde estaba Y luego voy a seguir por donde estaba Porque es que Porque es que da igual O sea Juegas tú Y tu camino va a ser tan distinto Al juego de otro O sea, yo que sé De aquí podría haber Venido por aquí Haber venido aquí De aquí a aquí Y cosas así Pero no, tío Mi camino fue otro Y me parece muy guay Vale Pues nada Vamos así Sigo pensando en lo del vómito Parece Qué chorrada Pero Joder Qué guay Y tú desgraciada Se lo has contado O sea, yo He matado a un árbol de estos Que te sacaba 12 niveles O sea, literalmente Cómo de alto Tenía que ir de nivel El árbol aquel Que maté a uno Que me dio 90.000 almas Que me dio para subir 3 o 4 niveles Hostia, chaval Cuánto gasta esto No No quita En exceso A ver Entiendo que eso Lo bueno es O sea Gasta siempre mucho Vale Gasta siempre mucho Pero Por suerte Yo que sé O sea Lo bueno es que llegas Directamente con un ataque Ya cargado Y es un ataque Gratis Supongo Oh Hostia Primera vez que le hago esto Quería hacerme el guay Y me ha salido más fatal Pero vale 5.800 Le denme que está el ceruleo Le denme que está el quebrada O sea Las lágrimas Estas del árbol Están curiosos Al final Era como Ah, repiten el boss Bueno, pero Si es para lo mismo No me parece mal Del todo O sea Es que es literalmente Siempre el mismo combate Eso Un poco yo que sé Algún día pire la máscara Un desgraciado de estos Y ese sí que me la pondré No, es broma No voy a ocultar mi rostro En ningún momento del juego Yo lucho contra el meme De que En los souls Nunca te pones O sea Te haces el personaje Media hora Y luego te pones máscara No, no, no Casco Me refiero Pero no Yo si puedo ya Entiendo que la armadura No me la voy a cambiar más Esta armadura Me parece alucinante Buena O sea De buena Yo que sé De bonita De chula Hay algo ahí ¿Qué mierda es eso? Todos los conversos Que la erudición te guíe Es marica, ¿no? Si es una efigidad Así como de marica Tiene el fulgente Del cuco Tiene el fulgente Del cuco No hay nada aquí Nada Una escalera Nada Como que muy alta Esta torre, ¿no? Para no tener nada Será Será por otro lado Ah No Nada Una estatua de marica Y adiós Muy buenas No, no, no No quieren hacer complicado Puto bonito el juego Como, como, como quiere Ah Vale No, 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 no Pequeña pista de esto Que no había pensado Marica tenía una Hostia, por aquí abajo Por aquí abajo hay camino Si hay aquí abajo Hay movida, tío Hay movida arriba y abajo Es que tela Quebre una piedra De estas Y este Y este como se ha matado Se ha caído Se ha caído, ¿verdad? Ah, de hecho No sé Claro, no se puede ir arriba Estaba pensando ¿Cómo se va aquí arriba? No se puede ¿Por aquí? No No parece Claro No parece que yendo por aquí Vaya A subir Pero a lo mejor Por abajo Si que hay algún tipo De ascensor O algo Que me suban Pues hay que meterse Allá abajo Para mayor movida Hay que averiguar Ahora que hay aquí Ah, y esto engancha Con Esto engancha Por aquí, tío Qué barbaridad Es veneno Vale Esta no es la aldea, ¿no? Ah, sí Sí que es Sí que es Y con hostia Se sube Metí las patas manchas El bicharral este No, esto ya es Esto es ya afuera Y esto No, esto es imposible Subir por aquí Como una cabra ¿Verdad? Esto estaba Para abajo Tío ¿Cómo se va allá arriba? Que aquí está La chica, ¿no? Sigue aquí Nefel y Lu La guerrera Sí, aquí Lo mismo Lo mismo Aquí estaban Los pobres Estos Qué tracatra Creo que aquí arriba No subí Porque no me suena Este tío ¿Qué pasa? La boca Los maldicientes Veo un secreto al borde de hierro derecha Ah, la Atena Se muere 11 marfil Tengo que empezar a guardar espadas Ya no, me he portado Salvinamos los ancianos Esta es una evidencia O su dedicación al árbol eriático A pesar de no haber estado nunca En su presencia Habilidad quiebro, eh Es una espada Es una daga de paradas Bueno, bueno Ya tengo la mía ¿Qué haces? Se ha ido a tu amigo ¿Cómo de cerca? Esto está cerca, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver lo de la Atena Hola Hola Mmm, qué bruto Pero soy tarnist Logo Logo, se llama Castillo de sol Castillo de sol Picos nevados Lo va a matar La Atena la albináurica Oh, están muertos Están muertos los dos Ostia, chaval La Atena la albináurica Y será una de estas Epiquísima, ¿no? Mírala Restos de sol Restos del cienciente Los que aún habitan En espíritus Usados para convocar El espíritu En la Atena la albináurica Un caso extraño Alguien que Eligió voluntariamente Convertirse en espíritu La Atena era conocida Por su návila Que era mágica Tras perder al lobo Su amigo compañero No puede moverse Al lugar en el que Se le invoca Ah, no puede moverse Bueno, pero disparará De lejos Pues fíjate Que esta Sí que me parece Una reliquia chula Para mejorar Hasta más cinco Y así Si necesito No me esperaba Este Tú, que susto Chaval Oso agarrante Qué movidote Mare megua Arma de pesadilla Faricada Con un brazo esqueletico Endurecido Empuñada por esa El profanador De tumbas reales Ajusta introducida Las manos En la empuñada Hasta hacerle encajar Otra arca criatura Un monarca Jamás renuncia a su mano Hostia Nadie me va a decir Nada al respecto De esto Roger Es el mago De aquí Ah, que le pillé Que está aquí al lado Ahora le vemos Está aquí el Este chico Le compré Todo lo que Lo que tenía Pero Porque Me sobraba la pasta Está aquí como envuelto En una especie De manta Y lleno de moscas Pues Raro Pero bueno No sé Mira Casco Regio profanado Arma de eje profanada Cantete de eje profanados Guapo Mira Mira Casco abandonado Por huesos humanos Sin corredor Usado Todo el mundo Sirguido En el omnisciente Restaurante En el punto de salud Con los sextos Ser reducido Se dice Los huesos pertenece A un antiguo señor El rey sin alma Se los dos perdidos Y desesperados El que no conocía Como A quien se le conocía Como Ensa Está hecho Como de huesos Todo A ver Es horrible Creo que Corei Lleva esta No Ahí está Lo de que Corei No hace nada Simplemente Mola No te dice nada De que te suba La inteligencia Oye ¿Tú puedes decir Algo al respecto De Si Si Pero Seros Seros Ya Bueno Vale Gracias Que está En el Vale Mira lo que Decía Renala Por cierto Por cierto No hemos visto Que hace la gran runa Bueno Pero es que No lo sabemos Te dice Lo de Hasta que suba La torre Que es que No he subido Todavía Se ha subido La de Godric Pero la de Godric No es esta Hay algo aquí Que me interese No verdad Esto no Aquí no En todo caso El Los arcos Runicos Pero es que No los uso O sea que Vale Aquí está El apestoso Claro Y todo esto Todo esto Para aquello Que venía A mejorar Mis espíritus Ahí Hostia Cuánto cuesta Chaval Seis mil Seis mil Bueno Paciencia Y esto nada Bueno el arco Lo puedo ir subiendo Un poquito Total 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 ¿Qué haces ahí arriba? ¿Me puedo llevar un abrazo? Que tengo entendido Que hay Sí que hay una trama Con esta señora Y Pasa porque Te abrazo Un montón de veces Y entonces Cambia el diálogo En algún momento Y bueno Siempre está bien El hug Nada Hice lo mismo Siempre Súper simple Siempre será No sé Me parece Uno de los gestos Más Curiosos De la saga Souls Si no además El gesto Más bonito El único gesto Que luego tendrá Su devoción oscura Pero es el gesto Más Bonito Que hemos visto Vale Pues hecho esto Vamos a decirle Esto A la guerrera esta Porque no vaya a ser Que Claro Le hemos dicho Que el destino De los albináuricos Está por aquí Y la guerrera esta A lo mejor Tiene algo que decir Al respecto Pues menos mal Que me ha dado por volver Tío Porque por aquí Pasé y me dejé La subida No Lo mismo Nefelilu Joder Perdón Hostia No me toques Señor ahí Ah Hostia Ah Vale Los perros Tío Uf La cabeza De cerdo Asesino de augurios ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! ¿En serio? La roca es el hechizo con más rango al final también. Es porque no hay otro perro por aquí. Si veis que lo hay. ¡Ah! ¡Ah! Literalmente el perro este de mierda. El capra, ¿eh? Literalmente el capra. ¡Ostras! No lo había pensado. Los perros y todo, tío. Trismanda el nudo del crisol. No he visto ni la forma que tiene. Este no merece la pena. Seguro que el de... ¡Ah, tío! Este tiene que estar por ahí en algún lado. ¿Cómo se llama? Corea de jaspeado. El principio de la muerte. Tres man caballería. Lancero. Mazza. Hacha. Oja doble. Tres man con garra. Punta de flecha. Alianzo de la fe. Aumenta el presionante de los encantamientos. Rujito. Tauro cabra. Bailarina azul. Aumenta el presionante de la caja. O la caja. El presionante baja. Ataca desagrado. Presionación de daños. Produce el daño. Impacto. Disparos a la cabeza. Corpecito y gasto en PS. Esto nada. Y me lo he debido saltar. ¿Esta? ¿Con un inmunizante? No. No sé ni cuál era. Pero bueno, me lo he debido saltar. ¡Ah! Alguien se mató ahí. ¡Hostia puta! Algo me dice que esto no me va a tirar para arriba. En plan. De aquí. No vamos a ir a. Aquella es la chica. De aquí no vas a poder subir aquí arriba. Pues no sé cómo se sube a toda esta zona. La verdad. Porque no sé ni cómo se sube aquí. Claro. En la cárcel. En esta cárcel de Tela no he estado. Yo vine aquí. Aquí se vio la cárcel. Pero desde aquí arriba no subes. Por eso me extraña sobremanera. Pero no sé. Desde aquí abajo no. No he visto una manera de subir. Ok. Pues. Ahora sí. Creo. que vamos a ir hacia allá. O podría ir hacia la cueva esta. Podría ir aquí. Voy a ir ahí. Por ahí. Ah. No. Globos. Paso. Es allí. O sea. Es allí. Sí. Sí. Los pobres mendrolos estos. Hostia. Es enorme, ¿no? Bueno. Un poquito más grande que la media. Ah. Cuidado con cangrejo. Algo que pueda haber aquí. No parece que vaya a haber nada. Liurnia, me parece. Eso sí. No muy. O sea. En la orilla. En esta orilla me parece mucho más bonita que Necrolimbo. Mucho. A ver. Es más. Me parece más bonita. No en exceso. Pero yo qué sé. El basalto este en comparación al agua. El uso del azul oscuro y de tal. Me parece muy chulo. No. Ah. Esto mola. Estos son... Sí. Mira. Esto lo vi. Lo decía el Batty. Si envenenas a estos. Ahí. Ahí no está. Joder. Sí que me cuesta, tú. Ahí. Si les envenenas, explotan. Lo que pasa es que no debería haber gastado tantas flechas. Lo bueno es que si les envenenas explotan y entonces ellos envenenan a otro. Entonces si hay un montón juntos. Necesito literalmente matar... Tengo 43 de esta. Necesito matar un montón de huesos. Para pillar huesos finos a tope. Pero en plan... Qué sé yo. 15-20 minutos respawneando al lado de un este de huesos y matándolos. Ah. Espera. Perdón. Esto lo sé por un vídeo de Batty. Tampoco... Que decía aquí. 15 secretitos... De los Souls. 15 secretitos de Elden Ring. Que todavía no sabías. Parte 12. Parte 12. Aún no sabías nada. Desde Elden Ring. Da igual cuánto juegues. No puedes saber más que Batty. Se me ha dado la edad. Ah. Una casa. Hostia. Un poco cerca, ¿no? Estas dos. Ah, bueno, no. No sé por qué he pensado que la semilla dorada era... Vale, ahí. Eh... Claro, he pensado que sería aquí. Va. Ah. Por ahí no pienses No pienses, actúa No, pero será por ahí arriba Se ha creído el pulpo ese Que se ve aquí arriba Ah Piqueta ¿Cómo va el bingo? Ahora lo miro Espera con fijar objetivo Ah, que ya lo hay ¡Hostia! Un asqueroso besos Ah, tramposos Vale A ver la movida esta Será un arma débil, ¿no? Sombres jamás entenderán algún ingrediente de los parásitos Pero si este diseño de esta danza pueda Prueba ferviente de él A ver ¿Qué es esta por aquí? Ah, no la veo Esto que rollea Espada perfectamente caída superior Con una aumentación De la verdad Además han intentado el hechicio rolleo Cosas que no miran Esta no Es espectacular De ser visto Por aquí Ya en la destreza Se brandió correctamente Pues no sé dónde está La El arma esta Pero lo que sí que sé Es estos Que los carne de cañón No tengo ¡Ah! No me lo puedo creer Asquerosos ¡Pérfidos! ¡Míralo! Me huele lo peor, ¿eh? Como que esto no sea No sea una Mazmorra Sino que sea Una mazmorra legacy Sino que sea Una zona Guh 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 Ah, no, no Hay otro La Virgen María Oh, por favor Sois un montón ¿Por qué sois tantos? Ah, estos son piedrecitas de estas, ¿verdad? Estos son las minas Tendría que tener un arma, tío Claro, pues es que... No, de... Ah Bueno, las cuatro, ahí tú una siete Cualquier arma que no tenga con el escalado en magia Despeña ruinas No me va a hacer... No me va... No va a hacer nada O sea, va a hacer muy poquito Me fío Iba a decir un arma Para embuirla solamente Hostia Para tenerla de embuidora Pero es que no... Da igual que le ponga rayo, fuego Lo que quiera Es que no... No me va a servir de casi nada Esto en general Esto es como una zona entera Grande de... De cosa ¡Qué susto! No No, una cantautora, no ¡Ah! Un follower nuevo Le veía... Roll Agata Agat 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 Agatmetal Es que últimamente estoy ganando un montón de seguidores No sé Puse un tuit No sé Guay Diciendo el umbral está chulo Y no sé Pero de eso lo han creído Objeto más adelante Objeto o objetivo Buenas Alcoriza ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estoy en Despeña Perros Literalmente Se llama aparecido ¡Ah! No cante Señora Por favor Ay Dios ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Es una bicha Si no Yo he vuelto a coger juegos que tenía Más por gastar Y voy a tener ganas de jugarlos Oh vale ¿Dónde estás? Es una bicha Sí ¡Ah! No me envenenes ¡Uh! Me matan ¡Ah! Su murciélagos Esis Sí, sí Da bastante asco Las señoras estas Pero bueno ¡Hay otra! Trasero Me gusta comprobar cada día Que la edad mental De los jugadores De este juego No subirá De los ocho años Pero bueno Buena sentadilla Hay un kit súper chulo De un tío tumbado Desnudo Encima del martillo Del herrero Que eso lo hacen siempre En todos los shows Que hay en tal Te colocas ahí delante Y haces el gesto No te mates ¡Ah! Vale Que por aquí no se puede ¡Uh! Bueno No me he matado Iron Pineapple Joder Me preocupa Que sepas exactamente Quién A ver Que momento Que me están diciendo Por Discord ¿Es algo importante? Bueno Un poquito No No Perdón Tenía Un asuntillo Que atender ¿Cómo vamos en el...? ¿Aquí cómo vamos? Aún no hemos hecho nada de esto Porque no hay un escudo De esta mina Creo No he pillado los cuervos No he liado la quest De ningún PNJ A que yo sepa Tengo que saberlo Tengo que saber En plan La he liado De momento la he liado Ragdoll es un tipo de gato No tengo ni idea De cuándo voy a encontrar eso Pero de momento No he visto ningún tipo de gato Re llamado Ragdoll Entiendo que es un gato Normal He vuelto a ser fundador De Leviarroll Ole Supongo que no me saldrá La notificación Hasta que Hasta que Hasta que tal Hasta que esté en directo ¡Ah! Salir en el stream Ah, pues no Ah, bueno No, pero ayer estaba yo Pues hostia Pues no he caído ¡Ay no! Que se me apaga el mando Cuidado, cuidado, cuidado Estoy muy alto Como para que se me apague el mando ¡No! Tío Se han apagado ahora ¿Por qué pasa esto a veces, tío? Me molesta un montón A veces simplemente Los botones dejan de responder Joder, tío Pero no es el mando Es el juego Que me echa Ahora tengo que apagar el juego Y volver a encenderlo ¿Han visto el vídeo de la chica? Eso está pasando con el mousepad Sí, esa chica Se ha pasado un montón de juegos Con el No me sé el nombre ¿Elvira? ¿Puede ser? ¿Se llamaba Elvira? Sí, es una Es una de las No-heaters y tal Que son famositas y tal Es española, ¿no? ¿No es esa? Ah, pues mira No sé quién es No, no tengo el gusto Ahora la ligada Porque ahora en el mío Estado de tareas Me sale Que Elden Ring Sigue ejecutando Pero sigue suspendido Así que tengo que finalizar tarea Y luego cuando lo vuelvo a abrir Me dirá La última vez que encebo abriste Elden Ring No lo hiciste con No se puede sincronizar ¿Ves? Es que tela Pues nada Jugar de todos modos Lo mismo aparezco En la hoguera O sea que Me refiero a una vez Se lo está pasando Con el panel táctil Del portátil Ah, con el panel táctil Hostia, qué horror Ah, el mousepad Vale, vale, vale Hostia, qué horror Qué manía De tener que Esto es que Esto no sé No me está tapando del todo Si no Se ve ahí habitación Pero bueno Ahora ya Son ganas Son ganas No sé A mí es que no me llama en nada Lo de Autoimponerte desafíos Nunca he tenido Esa necesidad Coreita Coreita en su momento Dijo Yo sí he sentido La necesidad De hacer un No hit No sé qué Tío, la que tengo vecinos No puedo tener la ventana En la persiana bajada Dio su vida ¿Dónde está? Porque le van a llover Tres piedras Que no se las va a venir Ha sido un pequeño fracaso Este Pedazo de vagina Pedazo de vagina Pasado A nivel 1 Lobos juniors Solo ha pasado a nivel 1 Sin guarrerías En plan A nivel 1 Ya está Acabó hace nada La run de nivel 1 Ahora está con una de arco Pasa que no me he visto Ni un solo vídeo suyo Porque tengo de verdad Religión de no verme nada Del Denry Hasta que me lo pase Una vez Veo cosas De vez en cuando Me pongo algún este Para ver si me he saltado algo O cosas así ¿Puedo ir corriendo O voy a morir? Si voy corriendo Voy a morir Tío La gente se ha pedido Y tengo nerfeado Un boss No se Se que en el último parche Han buffado cosas Han nerfeado otras Se que han Han Nerfeado A Radan Que nerfeado Porque bastante jodido Hasta peor Como antes Se que a Radan Lo han nerfeado Joder I just got on Radan Radan es que llegué A la puerta Y me dijeron No, todavía no puedes Hacer a Radan Hay que O sea Kaelyda hay que hacerlo Antes de Kaelyda hay que hacerlo Después de Liurna Y como yo hice El inverso Pues llegas hasta la puerta Y no puedes seguir Digo Pensé yo No, el orden Dará igual No, no da igual No puedes Joder O vale En que idioma A ver Me huelo lo peor Que es que Son dos Son dos De las que cantan Son dos Ahora viene ya No me ha visto aún No me ha visto aún Sospecha Que hay algo Pero no me ha visto Ahí sí que me ha visto Sí ¡Oh, hostia! A tu casa Con un juego concreto Podríamos devolver La embaja De lanzarse Pero si ponías Una magia De ese Efecto Tienes Magios infinitos Ah, sí Lo del fuego Eso me lo dijo Brick, creo Algo de Un escudo Que devolvía magia Si ponías una magia Que ponía fuego A tu alrededor Y entonces tenías Un escudo Que echaba fuego Y eso ya no va Sí, sí, sí Qué guay Ojalá haberlo vivido Algo así Hostia Aquí va a haber Un boss 100% ¿Verdad? Jojo Pregunta Quiero perder Estas Estas 16.000 runas Ah, aquí se puede Se puede bajar Hostia Es un puto pulpo De tierra Lo que hay ahí ¿Cómo? ¿Cómo ha Subido Un pulpo? Te juro Que son la fauna Más Alocada Hola Hola No voy a apocar mucho Pero te dejo mi Hola Teigrubio ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Bienvenido Me muero lo peor Con el pulpo este No, son una chorrada Si les das directamente A la cabeza Todo el rato Tienes que hacer esta De tan mucho golpe Te dejo de fondo Me estoy de biología Espada curva Del dios serpiente Espada curva Representa la imagen De la antigua deidad Con forma de serpiente Herramienta empleada De una religión olvidada Que se practicaba En el monte Gelmir Antes usada Para ofrecer sacrificios Por lo que esa espada Ahora está ahora PS Al matar un enemigo Un poco para el norte Esto Esto es para ir Al volcán Ah, no puedo usar el Ah, pues no Eh Mirador, ¿no? Sí Te dejo de fondo Mientras estudio biología Espero De corazón Ah, qué asco Que apruebes A ver ¿Quién va a ver aquí? Eh Milicent ¡Hombre! Milicent Milicent Esta es PNJ Esta es la que salvé ¿Y este? Oh, puh Targoth El gran estado Venga, va Para adentro los dos Hola Me apetece invocar No por No por No por No por simplificarme el combate Salud informal Yo No por simplificarme el combate Sino por 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 Porque mola, tío Es un Wyrm Vale Tragón de mamma Macarra Oh, fuck Dale Milicent Acábalo ¿Puedes Targoth El gran guerrero Por favor Hacer algo Contra este pincho Ah No El gran estado Suena al cornudo supremo Si, si Ah, no En serio Se quedó tonto Mientras yo estaba A la mía Targoth 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 la madre Que te parió Haz algo No vengáis A por mí Pegadle a él Ah, no T kilo Ah, no No, 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 no... Uy, me muero ¿Por qué le estás disparando? Trozos de ballesta Pirotes, quiero decir ¡Ah! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí te tengo, ahí 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 te tengo, te tengo, te tengo, te tengo, te tengo, te tengo ¡He dicho que te tengo! ¡Oh, no está muerto! ¡Ah! ¡Bien hecho! Espada de escamas de dragón de magma Corazón de dragón Gracias, Millicent Con Millicent ni te metas, ¿eh? Con Millicent ni te metas Ni se te ocurra meterte con Millicent Espada un curvo de dragones de magma La forma recuerda la mandíbula de un dragón Y está cubierta de escamas duras Se dice que estos dragones terrestres soñan ser héroes humanos que participaron en la comunión dracontina Una grave afrenta por la cual sufrió la maldición de tener que arrastrarse por el suelo Y son veras sombras de su antiguo ser Con Millicent ni te metas, chaval Que tiene el ore de Miquela ¿Y si tiene el ore de Miquela? Si tiene el ore de Miquela, hay que protegerla ¿A ella? Le falta un brazo No digo más Aún no he encontrado sitio para la figurita No sé qué hacer con ella La tengo ahí puesta por ese qué hacer con ella Esto nos lleva al volcán 100% ¿Verdad? Yo creo que se va por la quest de Blade La quest de Blade me la he debido saltar Porque... Por lo menos por aquí No sé O sí, no sé Es que tengo que retroceder Es que me he ido por aquí pensando que aquí había una misión Y no Había camino a una zona nueva Dime que al otro lado de aquí va a haber un volcán Y va a ser una referencia a... Dar sus dos Era Necrolimbo O sea, le ha empezado Le ha empezado Y celo de ayudarle a él y tal Meseta Altus Joder Miyazaki, loco Los nombres ¿Cómo íbamos a esta meseta? Hmm, Altus ¿Por qué? Porque es alta Pero señor... Soy Miyazaki No puedes cuestionarme Rápido, ahora escríbeme 5 colores De voces No, pero señor Y tienes que relacionarlo con... Los lores del primer... PJ que encuentras Después de la meseta está el volcán Vale Yepa Vas a ver un poco Pero me voy a ir enseguida Porque me quedan cosas que hacer en Liurna Ay, que no llego Teniza de guerra Orden sagrada El sitio mola Pero me voy a ir Porque es una zona nueva Es el volcán Y... Es una zona nueva Así que... Así que... Me voy a ir Aquí Para ir hacia arriba A ver Un momento Me dicen por aquí Algo Ah, vale Bla, 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 bla Vale Para tener en cuenta Este es mapa, ¿no? Ahí estaba el mapa de... De Liurnia Ruinas de los dominios reales Ah, Iji Perdóname Se los ofían a estas tierras sagradas Pero no teníamos ninguna posibilidad Siempre me quedo mirando Como que en plan Están mirando a algo Ah Ah, que era una trampa Un sello mágico Uh Se nota mucho Que te has visto a ese capo Durante muchos años Por tu forma A ver, se parece un poco Además, eso hace en cambio El cura como a Dayo Somos un desastre Pues hay un suelo oculto No muro Suelo Ah Pues ahora me dices Si sabes dónde está Me dices dónde Cómo se... Cómo se activa un suelo oculto Saltando encima Golpeando hacia abajo Pero mi ataque hacia abajo No... No es un ataque hacia abajo Son las espadas Hay como espadas clavadas El barrio roza al suelo No sé yo Pero bueno Si me dices dónde está Más rápido Vamos Porque yo No tengo ni idea O sea, no sé A no sé que sea súper evidente Hostia Eso es un malo ¿Qué se te ocurra? Ah, fíjate Es una célula de cabría Unas escaleras de esas Vale Ahora voy Ese gigante es bueno ¿No? Si ya lo he intuido Ay, no tendría que haber descansado Buenas noches Alucino con lo de tener la tumba en el pecho Para hacer un point de diseño ¿Qué es lo que te ocurra? Uh Oh Una piedra Hasta cuatro ¿En serio? I am, after all Terribly large You don't know How hard it is Brave tarnished A word of warning If you please This territory once belonged To the Carian royal family Their manor Lies not far beyond this point When the Rea Lucari academy Turned on the Carians The knights of the Cuckoo Descended on this tract After leveling it They carried on To the manor Carians were taken off guard But their strength Had not waned And they really Conjuring an enchanted snare That is why I say Tarnished Unless you wish to lie With the corpses Ah, it's true Blythe This, this era the Amigo Ah, of course The herrero Blythe actually did that Did he Quite a rare occurrence For such a guarded soul as he Perhaps he sensed Something unusual about you At any rate If you're friendly With Blythe I've something else That might suit you Ah I've explained All the enchanted Whatever you do Ah, has subido Hostia Luce dos puntos de Blason Caneano con Fibama El subido de dos PC Que consume las habilidades Un trismado Con Blason real Luce dos puntos de Mana que consume las habilidades Un honor que se dice Que fue concedido Los caberos carianos Que sirven como baseos Directos De apreciar en el reino Ahora soy una princesa Rani, hija de Renala O a mi ¿Ya está? ¿Esto es todo? ¿Qué pasa con el cielo? Ha cambiado el día Y se ha puesto nubloso Pero de golpe ¿Dónde está la movida Que me acabo de comprar? Aquí Solo oculto está En la zona de las ruinas De las que había lobos Eso no me dice nada Había lobos Había lobos En muchos sitios Aquí había lobos Aquí podría ser Ahí Cuidado con arriba No, pero esto se cae Un pelín a la derecha Ah, ahí va a ser Míralo Sí que se nota un poquito Vale Hay un boss Ah, no Que esto da todo el asco Chaval Hostia, casco Chaval Apunta al sur Ah, apunta al sur Vale, vale, vale Apunta al sur Yo hostia al lore Vale Vale Ah, fuck Vale No está exactamente Vale ¿Dónde leches está? Soy idiota Me acabo de perder No, no, no Confirme eso Confirme eso Joder Joder, es muy rápido Madre mía Tío Muy rápido Muy rápido Si se ponte una marca Ya, es verdad Peoría No, no hay falta No, es Aquí No, es la otra Ah, te pillé Oh, qué cabrón Ahora sí te pillo Lástima Haber perdido Las armas que llevaba Aguja congelada Y este con que se ha muerto Ah, del veneno Alucinante Aguja congelada Aguja de hielo Fila con una cuchilla Fue forjada por Iki El herrero de la familia Real Kariana Pueden fingir Conciencia de los enemigos Y lanzar su hoja Con un ataque potente Aguja se genera inmediato Ah, que la dispara Mira Qué pasada Una build de destreza De estar súper chula Pero bueno Velo lunar Eh Nah, pues Pa'lante No tiene más Rani Ha dicho que Al fondo Que en la mansión Solo está Rani Rani no es la Rani es la bruja Peinita, ¿no? La de las dos caras Que nos habló O sea Que era la hija De Renala Perdón Loco La hija De Renala Y Radagon No entiendo Entiendo que Radagon Antes de irse Le dejó Le dejó A su hija Ah Hiperrata Es verdad Las ratas sueltan Aros únicos Para Meter la historia De De que las ratas Suelten humanidad Humanidad Arorúnico Y Ascua Son lo mismo Y las ratas Siempre sueltan Esos tres Y Sekiro Porque no hay ratas Pero si no Soltarían ¿Cuál es el Análogo En Sekiro? No hay verdad Pues no parece haber aquí nada Así que Habrá que ir por donde Las flechas mágicas ¿Cuándo me vais a dar Mi arco de mago? Yo quiero mi arco mágico Todavía no tengo ningún arco Que escale en magia Porque no sé si se puede No creo Vaya A lo mejor sí Pero bueno Mis flechas son En realidad Para meter Ah bueno Sí Bueno El Buda Puedes considerarse El arco lo uso Para Generar Estados Alterados Pero no sé Este hechizo Ese que es un gran arco Sí, sí Lo sé Por eso lo quiero ¡Ah! ¡Uh! Vale No ha estado mal Pero ¿Quién me estaba Haciendo esto? Bueno Para dentro Hola ¡Ah! ¡No! Aquí están las manos No Aquí están las manos ¡Ah! Es que lo sabía Lo estaba viendo Literal Lo estaba viendo En el suelo Literal Lo estaba viendo ¿Eh? No he sido Asimilmente listo Literal Lo estaba viendo Digo Está Es que literal He pensado ¿Qué son esas Pequeñas cositas Que hay No La mano Por joder De los Alephi Sí, sí Sí, sí Eh Supongo que Puedo Warrear ¿No? En plan ¿Qué cabrón? No sale Soma Tienen poca Tienen poca Tienen poca vida Susto inicial Aparte Tienen poquita vida Y son bastante vulnerables A sangrado ¿Cómo se esconden? Hay una espada Que es de fuego Magia y físico Pero no sé Cómo se consigue Ah La espada de Hay una espada Guay ¿No? Llamada la Hay que hacer bastante Parkour Si hay una espada Guay En algún lado Es una espada De luz y fuego O algo así Alguien me dijo Hay una espada De fuego Y luz Y magia Y tal Que es como Guapísima ¡Oh! ¿Cómo? Es físicamente Imposible Lo que acabas de hacer ¡Oh! A mamarla Pues si está aquí ¡Ah! Me siento disgustadísimo Si que está aquí En esta zona Pues mira Si estoy cerca Te permito Que me ayudes A encontrarla Pero de momento Tengo que enfrentarme A un montón de manos Vale Pues vale Ok Jugaremos a tu juego Caminaré Muy despacito ¡Ah! Que ver Cómo se llama Y cómo se consigue En plan Eso sí Echale un ojo Y si paso cerca Pues me dices Oye Aquí Malvarte Hacen las pedas Refinadas 6 Y hay un montón De espadas En el suelo Aunque las trampas Mágicas del suelo Dejan mucho que desear Quiero decir Tirar un Este para arriba Pero nunca Nunca estás encima ¿Qué vas a hacer? ¿Subir aquí o qué? ¡Ah! ¡No! Que dispara también Se me había olvidado ¡Ah! No quería bajar No quería No quería No quería No quería Tienes que al lugar De la gracia Nivel inferior De la mansión Vale Yo caí Si te da el Dardo Modado Te encadena Bueno Pues que no me dé Leí que todo el mundo Odiaba las manos En plan Peor enemigo del juego No sé yo ¡Ah! Que susto Cago en la leche Sí Sí, pero esto Es que tampoco Es un problema ¿Sabes? Necesito Una hembra piedra De forja 7 Y entonces Mi espada Será Hiper poderosa Porque puedo llegar Hasta más 9 Ahí está Esto lleva aquí Vale Ahí hay un escarabajo Que lo que quiere Es que vayas corriendo Hacia él No lo voy a hacer Un estoque cariano ¡Oh! ¡Qué guapo! Yo quiero ¡Ajá! ¡Ah! ¿Qué katana lleva? Se llama Moonveil O sea Velo lunar Y es una vez que escala Un montonazo De magia Escala en En B O en A O así No, en B En B Escala en B ¡Ah! Lo sabía Escala en B En magia Mira Escala en B No en C Bueno, pero a más A más 9 Escala en B Es que Tengo Piedras suficientes Para mejorar la espada Hasta Más 9 Menos la 7 Entonces como no tengo la 7 Pues no puedo mejorarla Qué asco En verdad Me falta una Umbra Piedra 7 Pero es que he mirado Y no O sea No vi donde ponía Que había Espada De la llamadita Umbra Piedras Sí, sí Solo hay dos tipos de Solo hay dos tipos de De piedras Que son las normales Y las Las Umbra Piedra Pero al final Tienes un montón De Umbra Piedra Siempre El único problema Es que Las que La que necesitas En concreto No No te la dan Estas son mis almas ¿Cómo he? ¿Dónde estoy? ¿Cómo he muerto aquí? ¡Loco! Se ha retrocedido Jolín Si me dan Me muero Vamos a creer Que en el camino Principal No hay manitas ¡Hay una manita Gigante! ¡No! ¡Uf! ¡No! Tiene que haber aquí Para guardar Señora Rani La hemos esperado Durante mucho tiempo Pero rezo por el radio A su gente De su casa Que la luna Le llena brille Sobre los caria Esa gente Que tenías ahí Ahí arriba De todas las grandes Esa gente Que tenías ahí Vale No la he visto ¡Ah! Gracias Pasa que esto No va a ser El piso superior Ese que has mencionado Tú Eh Hechizos Ah Ah Este Ah Este era este Hostia Que guapo Como mola ese hechizo Tío Nivel inferior Ah pues Si Si Que es esta Nivel inferior De la mansión Hay que hacer parkour Puta mano Uh No quita poco Eh No quita poco No 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 Como me gusta Cuando tú sabes una serie Lo haces cuando está completa Lo haces video poco a poco Depende Algunos Algunos videos Lo subo Conforme voy jugando Otras me espero a que esté entera La mayoría Lo segundo Me espero a que esté entera Y todavía la subo Me gusta el estoque Tío Me gusta mucho el estoque Ve por el pasillo Y vete por la izquierda Esto es un pasillo Y estoy a la izquierda Pero Izquierda por allá Aquí parece a ver algo Si me caigo El brillifo está completo Poco a poco El brillifo Poco a poco No No me lo he terminado Llevo la mitad Casi De hecho Me he quedado sin videos Restantes Oh 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 Ay no me lo creo ¿Has cogido un arón rúnico? Si Ah es ahí abajo Verdad Si acabo de coger un arón rúnico Es por ahí abajo Donde coges el arón rúnico Por abajo a la izquierda Porque tiene toda la pinta Hay una zona Que es así Como caerse Por la mitad Reativo Te lo dejo por ahí Bueno Te odio ¿Qué haces? Oh Alcoriza Dame pistas No Tienes que ser por ahí 100% Guanteletes de raya lucaria Debería a ocurrir Con las media vueltas De la pata Fueba desde la esquina Exacto Eso es Aquí es Jerónimo Y entiendo que luego Para acá Quedas Pero tío Este es concierto De que No se acabará Cuando tú crees Para mentalizarte Y no se cuesta arriba Después Por la escalerilla O sea A ver Yo tengo en mi cabeza La idea De que De que serán Unas 30 horas Pero joder Si es más Pues más Ahí está Lo que sea Uh Espada de la noche Y la llama Hostia Es que hagan fe F24 No puedo llevar esto Espada mitológica Y tesora La mansión de los Kari Es una de las armas legendarias Los astrólogos que peticieron Los hechiceros Establecieron en el alto De las montañas más elevadas Al que casi tocan el cielo Y consignaron el gigante de fuego A sus vecinos Posición Igneo nocturna No haces ni bajes la espada Y intentas lanzar un hechizo Acompañan con un ataque normal Para el hechizo del dar nocturno Bien con un ataque potente Para enseñar a la zona Si toda la gente tiene Un movimiento de barrido Es que Hay gente que lo deja Porque no hace Yo que sé Pero tío 24 de fe 24 de fe No me puedo poner Esta espada Y se ve guapa Se ve guapa Pero ponerme esta espada Implica Olvidarme de Olvidarme 100% De la De la luna Tío A ver O sea El punto es Me la podría poner Lo malo es que Los de la luna Son muy lentos Ya es que el velo lunar Tío es tan bueno Me la podría poner Pero Me la pondría por el fuego Pero es que No me gusta ¿Sabes? No sé No sé No me convence Hostia Me muero Se acabó O sea O sea Podría ponerme a Simplemente Porque puedo Subirme 24 de fe Pero es que Voy a ir O sea No me voy a poner A hacer una build De conjuro O sea De fe Entonces van a ser 24 de fe Que van a destinarse 100% A A que mi espada Haga daño No lo sé Creo que Saldría perdiendo Más que ganando Y tiene Tiene pintaza Esa espada Tiene pintaza De ser un mega arma Pero Algo así Creo que O te lo preparas Muy a conciencia Desde el principio O no Aquí un señor A ver No sé Cuántos Cuántas pelotillas De estas tengo Tengo una Si pillara Dos Podría Pero No sé Esto no lo he hecho Por cierto La mezcla de médica Porque tenía Otra más Había una De cristal ¿No? Algo así Cristal de fe Cristal quebrada Está descargado Aquí Había una Cristal Celuleo Está ahora A mitad De los PC Totales Hay 15 en todo el juego Que hay como una bomba Sí, sí Hay una Que es una bomba Literal Pero Si bebo esto Me voy a morir Efectivamente Efectivamente Era lo que esperábamos De ella Que cabrón Que cabrón Pues ahora quiero La espada Esa Quiero llevarla Es que va a escalar Eso Pero claro Dije este en un video De la siguiente De Grey Libero El shocko La continuación Directa de BDF Es otro mundo Ah, vale Bueno, bueno Saberlo Oye, basta ya Es otro mundo No lo sabía Le falta algo de rango Pero bueno Me gusta Me gusta Me gusta El ataque este Ah, no Si no es por aquí Si es por Si es recto Te lo he aclarado Porque lo preguntaste Joder Gracias Algo que pregunté Hace Eones Posiblemente Semanas Joder No, no, no Es que te están liando Me mata Ah, tío Que mal Yo voy a volver a ver los videos Una otra vez Antes de ver El Euphoria Al Black for Blood Hostia, chaval Eres nuestro verdadero fan Me voy a poner nervioso Y todo Y todo Gracias No suelo estar en directo En Levia Games Suelo estar en directo En Levia Roll Pero el Levia Roll No te voy a poder contestar Nada Porque Cuando estoy con Roll No puedo No puedo contestar Casi ni miro el chat Cuando estoy roleando Lo paso de vosotros No Me mintieron Hay algo que es Hay algo muy sonoro Y muy gustoso Muy satisfactorio En el concepto Arma legendaria Se muere un huevo Es decir No, no Es que yo voy por ahí Con mi arma legendaria La katana esta no lo es Y un consejo que tengo Es el problema Para que aprendí Porque tengo habilidad De apoyo Más puntos de salud Más PT Que te da un 1% más De PT Pero es individual Lo tengo en cuenta He subido un motor de trabajos Pero aprendí No Aprendí No he subido con nadie Y sé que por ejemplo Hay un este Super básico Que es de encontrar objetos No sé qué Que es de subir aprendiz Y no lo he hecho todavía Pero bueno Ahora juego poquito Ahora ya tiro pa'lante Y lo que surja Son que juego Bravely Default Que es como Final Fantasy Pero no es Final Fantasy Hostia este lobo chaval Semillas de helada Eh, creo que tengo Semillas para hacerme otro Otro vial ¡Olé! 6-3 O 5-4 Pues 6-3 está bien La siguiente ya que vaya para magia Pero de momento ¿Qué dices? Son fuertes estos lobos ¿Qué es eso de ahí? Es un lobo, ¿no? Vale 1000% es un lobo Dependiendo del nivel 14 Es el mejor trabajo Tiene pasiva Que tú una vez Se suba en el 14 Y me contaba hasta abajo Mira al personaje ¿Nivel 14 solo? No mucho Creo que parece, tío Que eso de estoque Estas de fuego Pero esos no son Esos son una mierda ¡Ah, espera! Del estoque Esos son Esos son peligrosos De esos solo me he pegado ¡Ah, espera! Cuenta para ti No es son Entre 1500 Ah, vale Es verdad Sí, 14 era el máximo Hostia, pues pasando No me he acordado Cuál era el máximo Vamos a Pasar de él, ¿vale? ¡Ah! Pero bueno Tienen más vida Que los Ah, estos Dices Hostia, chaval Pasa que la punzada Cariana Te deja súper vendido No, no No tiene una O sea Así como el estoque Cariano El corte Cariano Ah, una Estos de energía De marica Así como el corte Cariano Me permite Después Hacer muchos Seguimientos fáciles El espadón Cariano Este Se clava Ay, tarda un rato En volver A poder hacer nada No es algo Que yo creo Que vaya a usar Solamente por eso Más armas Que también sean Catalizadores No veo para qué De hecho No sé cómo funciona Un arma Que sea un catalizador Aquí va a haber Un tremendo Bicharro ¿Verdad? Sé que hay un arma Chula Que también es un Puedo consultar Sé que hay ¿Es mi amigo el pote? ¿O es un pote Completamente random? Ah, no llego No es mi amigo El pote Es un pote Son potes Mi amigo el pote Estará esperando A que haga El festival De las estrellas Oye, pero no tenía Yo que aparecer En la En la gracia Pero bueno Pero si yo tenía Una figia de marica Justo al lado No me ha contado Qué mal Permiso Para coger Tarros agritados Ah, bueno Mira Todo bien Tarros agritados Cuidado que está El mago este Mira Este está haciendo Lo mismo que yo ¿Se habrá matado? Ah, pues no Vale Esta también es larga Señor pote ¿Es pote malvado? Cien por cien Va a ser usted Un pote malvado ¿Verdad? Comprobémoslo Pote malvado Si, si No, va a ser Un pote malvado Seguro Es un pote malvado Lo de los potes Lo de los potes estos Nadie 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 Me ha explicado Nada al respecto ¿Verdad? Quiero decir Tiene lore Tiene lore Porque a Alexander Es para castear Si sé lo de los potes Pequeñitos Me refiero a los potes Vivos Nadie me ha explicado Nada Sobre los potes Vivientes Tiene lore Eba Esa que no hay Ni mierda Joder Y ahora como bajo Ah, por ahí Otro pote Grande Tío Ah Hay varios Cuidado He visto un pueblo De potes Pero no Pero me atacaban No, 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 no Pues es da mucho asco Dan pelotas de carne Y trozos de pote vivientes O sea, esto El trozo de pote vivo Eso es algo Ah, no Pero eso es un material Tramenta No, de hueso humano No Bueno, yo sé Que esto estaba por aquí En fin ¿Ves? Fragmento de tarro viviente Vale Sé cómo es el aspecto A ver si está por aquí Es así como Una cosa con Con huevitos Blancos No está aquí Pero todo el craftear Está bien Bueno, chico No lo encuentro Yo que sé Ahí está Pero ¿y ahora qué? Aquí no hay nada A ver, se puede seguir bajando Ah, está la entrada No hay algo Al menos Opa Ceniza de guerra Majestuosidad cariana A ver No la voy a usar Pero Pero oye Confía de vida A ver Esta dice de guerra Confía en una habilidad Mágico Y la siguiente habilidad Majestuosía cariana El paisaje de la reza cariana Cargamos una habilidad Trabajo en un espado Un mágico y bájala Esta habilidad se puede cargar A poner en su potencial Dos niveles Ah, pero si esto ya lo tengo Ah, si es la misma Es la que me vendieron Y ya la tengo Joder Qué desastre He perdido Era aquí, ¿no? Nivel superior Nivel inferior Nivel superior ¿Cuántas runas tengo? 18.000 18.000 Es que no van a ningún lado Pues nada Si hasta de perder Las pierdo Los usaría para comprar hechizos Pero es que ni eso Empiezo a pensar que no me quedan Muchos más hechizos por pillar ¿Me sigue el otro? Bueno, casi Vale A ver qué hay aquí Porque Tiene pinta de vos Guardián leal Roloreta ¡Ah! Pero bueno Que usted va a caer Yo, ¿no? ¡No! Pero bueno Me encanta que el concepto De caballero encantado Sean Builds muy reales O sea Un montón de Veamos un montón de enemigos Con esa build No se puede subir A un caballo ¿No? Me he esperado el segundo ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! Eso quiero yo Eso quiero yo Eso quiero yo Quiero ese arco Quiero ese arco Dame ese arco ¿Dónde voy a la mano? Quiero ese arco ¡Dámelo! ¡Dámelo! Ah, el combate no está Pensaba que estaba Bloqueado al interior De este sitio Quédate sin magia ¿O qué? Me va a dar seguramente La La Su 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 bastón Que va a ser Un Catalizador a la vez Que tal ¡Umo! ¡Oh! Me la comí No vale Ya va caballo Yo quiero ir a caballo Hostia tú Lo de los puntos del canal De Leviadimes Que despropósito ¡Aaah! Me lo comí Jolín, chaval Es que el problema Es que el problema Es que quiero pillar Mis runas Antes de morir Entonces ¡Buf! Pillarlas Ya me ponen Mucha desventaja Vale Vale A correr A correr, a correr, a correr, a correr Vale Segunda Segunda ¡Oh! 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 Ah, no sabía cómo hacerlo ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué desastre! Que cuando le he hecho el Cuando le he tumbado No he visto en qué momento Se le podía Me encanta, tío Es yo Es una caballera encantada Es literalmente yo Buah, chaval Es literalmente yo Es que aprovecha los ataques Para hacer Conjuros, tío ¡Qué locura! ¡No! ¡Mal! Me va a darle a lanza 100% No, lo sabía ¡Ah! ¡Qué mal! Que justo no te deje llamar al caballo Eso sí Eso no va a cambiar ¡Ah! ¡Ah! No, ahí no hay algo Está guapa también La armadura Cuanto acabe este boss Ya lo dejo Pero me lo voy a hacer Bueno, casi me lo voy a hacer ¡Loretta! ¿Está usted preparada? ¿Para su frito? La era de la tormenta Venga, va Te cambio de espadas ¡Ah! ¡Uh, no! Vale ¡Ah! No Primero esquiva Luego ataca ¿Qué dices? Eso es imposible Vale Vale Ya veo cómo lo hace Es que el ataque Tira hacia atrás Porque no me tomo Sí, idiota Porque no me tomo la mezcla de Médica Que me tomo una movida Más daño mágico Y más Y más resistencia a ataques O sea que Eh, se me ha fallado ¡Ah! No Atrás 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 Oh, I ate Pero Loྟ No Esos No veo el punto de atacarle Cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo no veo la manera No veo el punto de atacarle Coder, chaval Otra vez No me la puto aprendo, eh Y me ha hecho de todo Acabaré perdiendo la dirección de mi alma Pero yo voy a abogar por pillarlas Qué sé yo ¡Hostia! No A un metro A menos de un metro Me ha matado a menos de un metro A menos de un metro, tío Qué mal RNG A menos de un metro Bueno, 19.000 Un tercio de nivel Dos tercios de nivel No entiendo El combo, tío Ay, no Si no tenía puesto esto ¡Ah, que me he puesto el arco! ¡Joder! ¡Oye! Es que es ese giro, tío Ese girito No le he dado No le he dado No, verdad Ahí hace un ataque ¡Oh, no sé qué está haciendo ahí! Ahí ha subido su ataque mágico Seguramente Y ahí rega el arco, tú Bueno A menos ya no me tengo que preocupar Por las runas Algo bueno tenía que tener Perder 20.000 runas ¡Burr! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tú sabes lo fácil Que sería este combate Si nos pegáramos cuerpo a cuerpo Bueno, no Hay una vez que he estado cerquísima Pero... A ver... A ver... ¡Suscríbete! ¡Joder! ¡Uh! Ah, vale, no me ha dado nada por el golpe este que tenía yo No Ah, vale, no puedo ¡No! ¡Hostia! Vale, tanquear, 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 tanquear ¡Uh! Vale ¡Argo grande de Loreta! Ceniza de guerra, tajo de Loreta Estas cosas muy chulas Se necesita hacer gesto Más adelante Y entonces talismán ¿Es el gesto de los dedos? Esto de arrodillarse Tengo este gesto Sí Me han mentido He sido claramente mentido Claramente he sido mentido Joder, tío, me ha dado 10.000 almas Lo justo más las 20.000 Eh... Para sacarme un nivel Lo justo Joder Eh... vale Vamos a ver qué pedazo de hechizos carianos me acabas de dar A ver, espadón lo vamos a quitar A ver Es que qué pasote tú Cómo vale ese hechizo Y la ceniza de guerra Va a ser una pasada La verdad A ver, qué sé yo La espada esta Esta espada Hostia No me había dado cuenta Que esta tenía Ah, que esta invoca de estas Y a un bajo coste Porque es una habilidad Joder, pues súper chulo en realidad, tío Eh... no, pero Yo lo que quería es esta Ahí se queda Cenizas de guerra Ah, vale, vale La misma de... Y la... y la otra Que he pillado El tajo de... Uy Ah, es de alabarda, verdad Vamos a ir de alabarda No hay ninguna alabarda Ni lanza que pueda llevar, verdad Todas pesan un montón Lanza corta A ver A lo mejor sabes Eh... Ahí, sí Tajo de Loreta Mágico Qué pasada, tío A ver, dónde está Hoy no la veo Estoy... estoy tonto Estoy ciego No está aquí O como está equipada A ver, tú Sí, quiero leer el lore De Loreta Y bueno, en realidad Porque... Poner esto en una lanzada Parece un poco un desastre Tajo de Loreta Tajo de Loreta Vida de Loreta Guardia real Salta hacia adelante Y voy a complicar Refugentes tu hoja A continuación Siente ataco Con tajo de barrio Mientras cecereas Pulsas en armas de hasta Y hojas dobles Y el hechizo Que era un... Que era un... Que era un ojo mágico Dispara que hagan flecha Del tamaño De procedimiento Este dicho Aumenta al cargarlo Manté el hechizo Para aguantar la flecha En posición Si hice algo Alma profeía De Loreta No sé esto Lo que quiero hacer ¡Oh, Dios! Qué pasote Hay que hacernos... Tienes que hacernos Una guerrera cariana De verdad Es decir Con todo lo que puede llevar Y eso implica Que en algún momento Lo he decidido La espada A la mierda Pero necesito Aparte de la Moonveil Katana Necesito Llevar una alabarda Tengo que buscar La mejor O sea La mejor Alabarda Con menos destreza Que sea decente O sea La mejor alabarda Del juego O espada doble ¿La espada doble? Mira La espada doble Oye Por cierto Aquí hay algo más Esto termina aquí Algo más habrá La espada doble Que no la pillé En su momento Pero leí que estaba aquí En las ruinas del dragón Así que voy a ir Un momento No, esto es una cueva A las ruinas Se basa por un dragón Porque ahí está Hay una espada doble Y a lo mejor Ahí me interesa Meterlo Sí, sé que dije Que pararía a las nueve Pero bueno Siempre lo digo Ahora Ahora paramos Jolín tío No viene bien ninguna Qué hoja doble Ojo, eh Pasa que va a requerir Un montón de fuerza Que no tengo Aquí pasa eso Que entré Pero no llegué Nunca a pillar Lo que había Uno de las dos No No Estará aquí En algún lado Pero no Ahora no lo voy a ver Ahí Que no requiera Mucha fuerza Que no requiera Mucha fuerza Que no requiera Mucha fuerza Hoja doble No está Vamos a probarla Vamos a probarla Hoja doble Con 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 la ceniza De guerra Ahí Bueno Va a escalar mucho Seguro El puto Jedi Vas a ver Hasta cuándo Puedo mejorarla No mucho No podré Mejorarla mucho Porque no Porque he gastado Casi todas mis piedras En En otras cosas Hostia pero mola El El toque El toque El toque chic Mola bastante Solo por eso Me la voy a quedar Aunque no la use Me da igual Hostia No tengo nada No me creo Ni vas a la piedra de Forja Bueno pero esta 10.000 almas Puedo Comprarle A las A las A las De los ojos De los ojos Y despise El género Más adelante Qué miedo La verdad Espero que sea suficiente Pero no sé Ahí no Ahí tampoco Falta una Tío O más Falta una O más Si total Esto no lo voy a usar O sea no sé Bueno Y si no Pues ya está Bueno Y si no pues ya está Ay si ahora no tengo almas Para esforzar Es que tela Cuando no es Pili Es Mili 1.000 1.140 Más luego Lo demás Hostia Me pasé 1.700 1.700 Tú Puedes seguir subiendo Pero hay un monte De piedra de Forja Que no he estado usando Estas cosas Están para gastarlas Ah ya no tengo ninguna No tengo ni una pedazos de 5 Vale Vamos a ir al sitio De pruebas por excelencia Que es este No es este No es Aquí Todo el mundo se va siempre aquí A probar Armas Y magias Y cosas A ver Comparemos Cuanto daño hace Este arma 3.3 3.13 Y esto 3.13 Hostia En serio Ay El peso 4.40 4.40 4.40 4.40 6.40 Gua tío Es que me gusta Me gusta El moveset Pero voy cargadísimo Ah ya está Voy a quitarme un báculo Dios Es que me gusta Un montón Me flipa Y no quita Y no quita poco Tío O sea Quita un poco Lo mismo que la katana Pasa que el moveset Es distinto Pero Joder No quita poco Vamos a probar El verdadero poder del arco Que para si ahora llego yo Y con toda la buena fe del mundo Hago Boom 833 Boom 833 Boom 833 Y el rango eh Además Boom 637 Pues me ha bloqueado No porque tendrá defensas Bueno Me gusta Me gusta Mucho Un poco La build ahora que tenemos Me gusta bastante Dicho esto Ahora si Me voy a retirar Que ya hemos jugado un montón Mañana habrá umbral El sábado jugaré Más a Elden Ring El sábado toda la tarde A reventarme Tarda un montón O sea No es para voces Es para Pues que tela eh Mira es como Pa 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 Fu Fu Y si Y si juntamos Con el cariano Mira Fu 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 Me turbo flipa Ala Me retiro Un sábado hasta la próxima Adios